Música Pocas veces me ha pasado esto, pero tener el presentador de mi programa favorito, mola mucho. ¿Cómo estás viviendo? Bueno, lo primero de todo, estamos encargonados por orden. ¿Qué esperas encontrar de una serie que nos dibuja lo mejor y lo peor de una generación muy complicada, que es la de los 80, los 90, los 2000? Bueno, pues yo al final soy de la generación de los 70 y estoy encantado con todo lo que hacen los Javis. A mí me gusta mucho, les sigo desde hace tiempo y además son gente maravillosa. O sea que espero lo mejor, de lo mejor, lo mejorcito. Bueno, además tú en el programa has recibido gente muy joven, gente no tan joven. ¿Cómo has visto a esa generación joven? ¿Cómo les ves de preparado? ¿Tú crees que se motivan para ir al programa, se preparan para ir al programa? Porque hemos visto cada cosa. Mira, pues te digo una cosa, yo creo que hay un salto generacional entre los que venimos de una época más antigua, que sí que vamos preparados y con una ilusión distinta, a los jóvenes muy jóvenes. Hay gente súper joven que es muy fanática de los concursos de la tele y son chavales ultra preparados. Yo he flipado con el nivel de muchos chicos y chicas que vienen ahí con 18 años y que es verdad que no tienen los conocimientos de la vida, a lo mejor de la tele o de la cultura que tenemos nosotros, pero están ultra preparados para hacer concursos de tele. Yo estoy flipando con la gente de ahora. Oye, a mí me pasa la sensación de que cuando veo el programa a ti me da la sensación de que te dan ganas de decir que no contestes eso, que no, que no lo contestes. A veces me pasa, a veces me pasa, que yo hay preguntas que conozco, entonces al final por cultura general las sé y me da rabia cuando fallan. A mí me da mucha rabia que la gente pierda, porque creo que tienen capacidad para hacer lo mejor. Intento que sean lo mejor posible, pero es verdad que a veces es difícil, se ponen muy nerviosos, joder. Es lo que te iba a preguntar, para ganar el cazador hay que tener más control de nervios o más conocimiento, una mezcla de las dos. Es una mezcla de las dos, lo has dicho perfecto, tío, y se nota más que te mola, porque es justo eso, tío. Es conocimiento, pero también tranquilidad. O sea, siempre la mejor... Normalmente cuando estás nervioso piensas el 40% de tu capacidad con los nervios. Entonces imagínate, si estás muy nervioso, ese 40% se convierte en un 20%. Con lo cual tú necesitas un 70%, un 80%, un 90%, incluso un 100% para ganar. Así que la mezcla es lo mejor. Si tú tuvieras que elegir una gobernanta, un cazador, ¿a quién no te gustaría enfrentarte? Tú que los ves ahí y dices, hay alguno que da miedo. Bueno, a mí alguna que me da miedo. La que más miedo es gobernanta. No, 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 ni que lo diga. La profesora Paz también es increíble. Sí. Gobernanta y profesora son los... y luego erundino. Es que ellos tienen una creencia por saber cosas de la vida sin necesidad de que les sirva para el concurso. O sea, es como por conocer, conocer mi cultura, mi vida. Y tienen unas ganas de conocer que es brutal. Entonces yo contra ellos no me enfrentaría. Pero bueno, contra ninguno. Son buenísimos los cinco, o sea que... Oye, ¿y de cara a Navidad vamos a tener alguna versión Celebrity otra vez? ¿Vas a tener a gente conocida? De momento no, de momento no. De momento vamos a mantener el formato original con los concursantes anónimos. Y bueno, esto es lo que quiera la cadena. La cadena cuando quiera Celebrity... Hay mogollón de Celebrities con los que yo me voy rodeando últimamente porque vienen al programa Mejor Contigo. Y con ellos les encantaría ir al cazador. Ya me dice alguno, joder, me encantaría ir al cazador. Les apetece probarse. Oye, ¿y ese exitazo tras Mediterráneo, que se ve muchísimo por Latinoamérica, que tienes muchas más? ¿Cómo es? Pues para mí es una pasada. Incluso haber sido nominado a los premios de América Latina de... Es una pasada. Es verdad que tampoco tengo más noticias. No sé muy bien cómo va la historia, pero para mí es un orgullo que me manden mensajes constantemente, que haya tanta gente que ve el cazador a través de... más allá del océano. Bueno, me parece una brutalidad. Y el cariño con el que me hablan siempre es acojonante. Porque es un gran programa, porque es distinto encontrar su hueco y tienen a uno de los mejores. Gracias, John. A disfrutarlo. Y gracias a ti, joder, qué ilusión. Gracias.